En el marco de su gira por Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, resaltó el proyecto a realizarse en el Istmo de Tehuantepec. ¿Qué es el proyecto de Oaxaca? En el sentido, AMLO confirmó que las inversiones para el proyecto en el Istmo serán 100% nacionales, por lo que extendió una invitación a los empresarios para que se sumen en los trabajos de obra. Será inversión nacional y convoco a los empresarios de México para que hagamos una mezcla de recursos, inversión pública y privada para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Por otra parte, el político tabasqueño se comprometió a seguir visitando los pueblos del Istmo a fin de no dejar olvidadas las demandas de los mismos y apoyar a las personas que más lo necesitan. Al tiempo de revisar los avances del proyecto. En el... Vamos a impulsar su desarrollo generando oportunidades, más empleo y mejores ingresos índice hacia abajo. Por lo anterior, AMLO recordó que esos apoyos contemplan los prometidos para adultos. mayores, discapacitados, pobres, sobre todo niñas y niños, al igual que 10 millones de becas para estudiantes de bajos recursos de todos los niveles educativos en el país. Con información de Facebook, Gobierno de México, foto, lopezobrador.org.mx y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.